El 14 de febrero de 1861 se lleva a cabo la batalla de Ormesaque, en el hoy municipio de Taxco. En esa batalla, el coronel Santos Gutiérrez logra la victoria avanzando así firmemente a la toma de la capital del Estado Soberano de Boyacá. Cuatro días después llega a Tunja y es aclamado como nuevo presidente del Estado Soberano de Boyacá en reemplazo del anterior quien huyó a Bogotá, el médico David Torres Solano.